¡Suscríbete al canal! ¡Patrulla de formación! ¡Cambio! ¿Lo viste tú también? ¿En qué maldito coche va? No lo sé, pero es una máquina infantil. Casi me muero del susto. Pensaba que me iba a atropellar. ¡Suscríbete al canal! Me pregunto, ¿de dónde sacó todo eso? No se parece a ningún coche que haya visto en mi vida. Pasó por delante de nosotros y reventó unas cuantas ventanas. La asalbaba cerca y le rompió los tímpanos. ¡Suscríbete al canal! Alfred, estoy en el puente. Un momento, señor. Es mejor que sepa que hay una fuerte presencia de la milicia frente a usted. Tomo nota. Pude acceder a los archivos en los que trabajaba la señorita Gordon antes de su secuestro. Parece que encontró un punto débil en los drones, señor. Un impacto directo del cañón Volcán en su matriz de sensores debería destruirlos de un disparo. Una cabeza en tándem. Capaz de atravesar la armadura más sólida. Yo también tengo sorpresas. ¡Enemigo flanqueado! ¡Impacto en el Rattler! ¡El blindaje aguanta! ¡Franqueo con drone iniciado! ¡Daimon va a caído! Caballero de Arkham, atravesó las defensas. Se dirige a Miagani Island. ¡Ahora no, sargento! ¡Establezcan bloqueos! ¡Cierren la isla! ¡Ahora no, sargento! ¡Establezcan bloqueos! ¡Cierren la isla! ¿Quién es más, desgraciado? ¡Más salvo! ¡No podemos huirte! ¡No vas a ganar! ¿Sigues pensando que va a venir Batman a salvarte? ¡Rattler es tocado! ¡Sigue operativo! ¡Tiene un drone! ¡No! ¡El batimóvil está en Kingston! ¡El drone de Kingston ha caído! ¡No! ¡No! ¡Objetivo avistado! ¡Acabe con él! ¡Alcanzó un drone! ¡Blindaje intacto! ¡Varios impactos! ¡Drones destruidos! ¡Batman eliminó un Rattler! ¡Batman eliminó un Rattler! ¡Maldito Batman! ¡Maldito Batman! Tendré conexión enseguida, señor. Encontrará poca resistencia, Bruno. ¡Mamba perdido! ¡Ha eliminado un dron! ¡Háganlo pagar! ¡Ready! ¡Le dio al dron! ¡Sigue en el aire! ¡Randler dañado! ¡He perdido un dron! ¡El brindache ha guardado! ¡Sigue en el aire! ¡Sigue en el aire! ¡Sigue en el aire! ¡Hadle el caído! ¡Nos dispara! ¡Dron desconectado! ¡Impacto confirmado en objetivo! ¡Impacto confirmado en objetivo! La carga explosiva está expuesta. Puedo iniciar una explosión controlada con el cabrestante. ¡Felicidades, señor! ¡Bomba destruida! ¡Proteja las bombas, sargento! ¡A cualquier precio! ¡Adete! ¡Agacando! ¡Señal del dron caída! ¡Vuelve! ¡Ladie! ¡Dron caído! ¡Vuelve! ¡Está sin ti! ¡Vuelve! ¡Vuelve! El auto del caballero de Arkham se estrelló ahí adelante El auto está vacío El caballero de Arkham debe haberse llevado a Oráculo Debería examinar a fondo el vehículo El auto se desvió a un camino vacío ¿Por qué? El conductor no tenía puesto el cinturón de seguridad Debería buscar el cadáver El conductor tiene spray de pimienta en el lado derecho de la cara Oráculo debe haber provocado el accidente desde el asiento del pasajero Muy astuta Examinaré la zona donde estaba sentada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La puerta se destrozó en el accidente Si consigo descubrir dónde aterrizó Podré saber lo que ocurrió El inspector está un cinturón de culpa ¡Suscríbete al canal! La caja estaba abierta antes del choque. Oráculo escapó. Tengo que examinar la reconstrucción y precisar dónde aterrizó. Oráculo pudo escapar antes del accidente. Oráculo se detuvo aquí y alguien le disparó. Tengo que hacer un análisis balístico del punto de impacto. El calibre del arma corresponde con la del caballero de Arkham. La trayectoria y velocidad del impacto apuntan a un tirador de su estatura. A esta distancia es imposible que haya fallado. Un disparo de advertencia, entonces. Se me escapa algo. Oráculo sabía que no podía huir, pero no causó el accidente sin motivo. Debe haber dejado alguna pista. Oráculo se detuvo. 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 Señor Díaz Lucius, Oráculo me dejó este codificador en la escena del accidente Necesito que descifres los datos para encontrar al caballero de Arkham Esta es la especialidad de la señorita Gordon Veré lo que puedo hacer, pero me llevará un rato Te veo en la Torre Díaz cuando estés listo Alfred, infórmame sobre los más buscados de Ciudad Gótica Un momento, señor Sí, tengo dos novedades Vieron a un misterioso enmascarado en una azotea de Grand Avenue Junto a un símbolo del murciélago en llamas, al parecer Creo que sería conveniente determinar si se trata de un amigo o un enemigo, señor También hay informes sobre un incendio en una estación de... Ah, bomberos No lejos de donde está usted Tal vez quiera investigarlo Control, aquí Alcon 4 Tenemos algo Hay un cadáver colgando de una azotea en Prieto Cambio Maldito el alcohé No lejos de donde está